Hola Detroit, Acero, manita, ¿cómo está la cosa? Hoy Acero tengo un tema súper fresco que estaba pa' pegarlo tuyo ¿Y cómo se escucha, Acero? ¿Cómo dice? Acero, más menos, es una talla... Mira, entra pa' acá Mano y sol Detroit Es de las 24.7 Santo, dile lo que intento decir No me quiere salir Ya han pasado semanas que solo pienso en ti Vida ya la perdí, si no estoy junto a ti Sueño con los momentos que tienen que ocurrir Me siento en la terraza viendo el atardecer Imagino tu cuerpo encima del mío, baby Como un experimento y química entre los dos Aprovecha el momento, disfrútate en la ocasión No busqué El amor, y aún así solo te vi y lo encontré Y ahora sé Que solo por ti ¿Quién más lo hará? Dímelo, 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 dímelo Que solo por ti ¿Quién más lo hará? De empezar juntos de cero Solo por ti Solo por ti ¿Quién más lo hará? Dímelo, 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 dímelo Esto quizás parezca una locura Bebé, no puedo verlo Bebé, no puedo ver ni tu figura Sé que estás dura por ti y hago mi locura Una por ser tan bella y dos por tu dulzura Escucha esa canción atentamente Que la recuerde y la tengas presente No te conozco No te conozco, hace mucho, es evidente Y despertaste sentimientos que creía inexistente No busqué No busqué El amor Yo no así Solo te vi y lo encontré Y ahora sé Que solo por ti ¿Quién más lo hará? De cambiar tu mundo entero Solo por ti ¿Quién más lo hará? Dímelo, dímelo, dímelo Que solo por ti ¿Quién más lo hará? De empezar juntos de cero Solo por ti ¿Quién más lo hará? Dímelo, dímelo, dímelo Mándame el location que de una yo le caigo Tu cuerpo perfecto al igual que calendario Mátame a besos, te reservo en mi rosario Escápate conmigo, olvídame comentarios De que si soy loco, mujeriego, bandolero Baby, cambio por ti, empecemos desde cero Mi violeta, tu Romeo, en mi espejo tu reflejo Si te vieras de mis ojos, sabría cuánto te deseo Solo por ti ¿Quién más lo hará? De empezar juntos de cero Solo por ti ¿Quién más lo hará? Dímelo, dímelo, dímelo Que solo por ti ¿Quién más lo hará? De cambiar tu mundo entero Solo por ti ¿Quién más lo hará? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ¿Quién más lo hará?